Hoy nos escribe, o ayer nos escribió Nelson Díaz, Nelson lo hizo desde el grupo de Facebook, el grupo es un grupo muy dinámico que está en redes sociales, usted puede visitarlo desde, justamente ingresando a Facebook y viendo mi condominio.com, es diferente a la fanpage, como le decimos nosotros, sino es un grupo que se creó hace muchos años y constantemente se alimenta de, hay una interacción permanente entre las personas que nos visitan, ellos mismos hacen preguntas y se responden, dan recomendaciones, es interesante verlo. Ayer Nelson nos escribía desde el grupo de Facebook, lo invitamos a escribir a info.com, pero tenía dos preguntas que no podía dejar pasar en el programa de hoy. La primera de ellas era, si era posible que la trabajadora residencial contratara a una persona para limpiar en su lugar y que ella directamente le pagara. Esto es posible. En segundo lugar, que la trabajadora residencial quiere solicitar tres meses de permiso no remunerado, pero permaneciendo en el apartamento destinado para tal fin. También quiere saber sobre la procedencia del mismo. Ambos temas son interesantes y son, y vale la pena que los conversemos. El primero de ellos es porque la trabajadora residencial es un trabajadora directa, es un empleado, no es un empleado bajo la subordinación jurídica y económica del condominio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, el trabajo residencial, como todo trabajador regido bajo la ley orgánica del trabajo, recibe instrucciones, da cumplimiento a sus actividades según un cronograma o un plan de trabajo y, por supuesto, la contraprestación sobre el servicio que presta durante ocho horas y durante los cinco días de la semana es compensado con lo que llamamos nosotros la remuneración o el salario. Cuando nosotros le pedimos o permitimos esta subcontratación por parte de la trabajadora, estaríamos consintiendo una suerte de tercerización, que de entrada está prohibida por la ley. Y en todo caso sería nula porque esta persona que ella en teoría contrate para suplantarla, que no es ella la persona que debe hacerlo, pues formaría parte del personal. Porque hay una presunción, hay una presunción legal de que existe una relación laboral entre quien presta un servicio y quien lo recibe, independientemente de la forma o de la tercerización que se haya hecho. Nuestro trabajo residencial no es un contratienda, no es una empresa outsourcing que puede decidir a quién contrata para que haga un trabajo o no. Es simplemente una persona que bajo dependencia trabaja para el condominio, que es una entidad laboral, y en el caso de que ella necesite un reposo, un permiso u otra intervención, pues tiene que manifestárselo por escrito a su empleador, en este caso a la junta de condominio que representa la comunidad de copropietarios, para que sea la comunidad de copropietarios que decide, que decida qué hacer ante la ausencia temporal o a lo mejor absoluta de la trabajadora residencial. Esto no se lo podemos dejar en manos a ella porque ella no puede asumir las riendas de un empleador. El empleador o el ente empleador siempre va a ser el condominio, la comunidad de copropietarios. Y si tiene la necesidad de ausentarse, pues es la comunidad de copropietarios la que debe buscar su reemplazo. ¿Qué es lo que sí puede hacer el trabajador residencial? Sugerirle al condominio quién es esa persona que la puede reemplazar. Esto sí lo puede hacer porque es alguien que a lo mejor ella conoce, que ya tiene confianza o que ya ha visitado el edificio, no sé cuáles son las razones que además debe ser evaluada por la comunidad de copropietarios y cumplir todos los requisitos de una persona que va a suplir temporalmente a un trabajador. Recuerden que una vez que una persona ingresa como suplente a prestar servicio, también está sometida a la loctima. Le puede producirse un accidente y el condominio es responsable. No se sabe cuánto tiempo va a estar ella prestando servicio, pero puede generarse una duda acerca de una enfermedad profesional porque no se tomaron las medidas, porque no se hizo el examen preempleo. Hay una gran cantidad de cosas que hay que tomar en consideración. Por supuesto, si la suplencia es de un día, dos días, las consideraciones son menores. Pero si estamos hablando de una suplencia larga, todas las medidas que se toman con un trabajador de nómina, por decirlo eso, permanente, deben ser tomadas con un trabajador que venga de fuera. Esas son las razones por las cuales no puede entregársele a manos de un trabajo residencial el designar un suplente y mucho menos permitirle que sea ya la persona que le paga. La verdad es que más allá de lo que establece la ley de propiedad horizontal y la ley orgánica del trabajo, no imagino qué es lo que pudiera pagarle un trabajador residencial a alguien que le haga la suplencia, si los sueldos que se generan normalmente son tan bajos. Entonces, mi recomendación es que esté el condominio el que asuma esta iniciativa de elegir quién va a ser el suplente, quién va a ser la persona que le va a hacer todos los días y acordar con esa persona las remuneraciones y demás condiciones de trabajo. Así que bueno, la respuesta, Nelson, para la primera pregunta es absolutamente no. No es posible y tampoco debe permitirse en caso de que la trabajadora de ciencia lo decida unilaterale. Si usted mañana...